La Biblia no dice que cuando vos perdonás, estás avalando la injusticia al otro. No, lo que está diciendo es que en cuanto a ti depende, romanos, estás bien con todos porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No te metas en lo que a mí me incumbe, eso está diciendo. Y cuando nosotros perdonamos, no solamente le decimos a Dios, no entregamos a tu justicia, sino que le agarramos a Satanás y le quitamos esa arma que usa para destrozar tu vida. Que es el rencor. Porque el que te tortura, el que te hace saber cosas, el que te hace ver cosas, no es Dios. Es el enemigo que está usando ese dolor que tenés para envenenar tu mente, envenenar tu corazón, limitar tu vida. Entonces nosotros cuando soltamos y perdonamos, estamos quitándole el arma a Satanás y entregando realmente nuestra justicia al único, incorruptible Dios. Porque el hombre es injusto. El hombre es corrupto. Y hay mucha injusticia que se hace. Pero Dios es incorruptible. Y yo descanso en Él. Y yo descanso en Él.